Amigos buenas noches, bienvenidos a nuevo a DerrTechTV Este es un video que tal vez no les va a gustar ver a muchos Porque no tiene nada que ver con mi canal en si Este es mas un video personal que yo quiero hacer algo que me nació hacerlo Y si oyen ruidos raros quiero aclarar a ese mi perro Este, quiero felicitar a un canal Específicamente el que están viendo aquí, Android Gaming Este, recuerdo hace ya 6, 7 meses cuando comencé yo DerrTech El fue uno de los primeros suscriptores que tuve Por ahí de cuando tenía yo unos 20 subs creo me parece Y hemos, ya ha pasado rato y lo he visto crecer bastante Ya con 110 suscriptores ya pasó la primer barrera Uno de los primeros escalones, felicidades Android Gaming Vas haciendo muy bien tu trabajo, sigue así, sigue subiendo videos Este, en lo personal a mi me gustan mucho sus videos de tutoriales Como por ejemplo este, como recortar los comentarios Como hacer un marco para poner en tus redes sociales Estos tutoriales me agradan bastante, siento que dan mucho valor Veloz si te interesan, ahí tiene tutoriales bastante buenos Y es todo amigos, esto va de nuevo Es algo más personal, más que del canal Felicidades por tus 110 suscriptores Android Gaming Espero y sigas creciendo y a un paso mucho más grande Repito, si oyen ruidos es mi perro Está aquí y no me deja grabar en paz Nos vemos en otro video amigos ¿Sí? ¡No se puede ver conmigo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.